Se llama Incondicion Mix. Incondicion Mix. Bueno, saludos para toda la gente que está escuchándonos y... Vamos con esta rola bonita. De los incondicionales de Cartago. Y esto es el Incondicion Mix de los básques. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Cuando vieron que te den unirto. ¿A dónde? Una pierna por aquí. ¿Cómo? La otra pierna por allá. ¿De quién? Y si yo quiero, si tú quieres papas. Muchas papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Hay de las piezas del pollo. No cualquier pieza me gusta. A mí me encantan las piernas. Sí, 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 papas. Muchas papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. ¡Sabor! Incondicional. Pollito con papas. ¡Sí, sí, 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 sí! Y esto es para ti, Pandodera. Libre como el viento, como el pensamiento, ella fue mi estrella. Extendió tus alas sin decirme nada. Me quedé sin ella. Yo le di mi vida, siempre una caricia Ahora me comentan los que la conocen Que vive rodando, que vive perdida Fue todo en mi vida, lo que más quería, lo que más yo amaba Pero una vez a gente escúchense de a todos A cambio de nada Yo le di mi vida, siempre una caricia Ahora me comentan los que la conocen Que vive rodando, que vive perdida Bandolera, bandolera La vida te ha castigado De ti vivo enamorado Bandolera, bandolera La vida es engañadora Para que baile la canalla Hoy voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra ropa Le doy mi taco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Ella me dejó por nada Por ese tipo panzón y toscón Y hoy dicen que está acabada Si la veo no la conozco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Y con diccionares Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Faranduliendo con el gordo Bueno, escuchaban tremenda cumbia Sabrosa música Interpretaba música vieja de los básquetos Y el pollito con papa Y con esta hambre que yo ando ahorita Pollito con papa ¿Por qué?